¡Qué presentación! ¡Qué presentación, eh! ¡Muchas gracias! ¡Y un placer estar acá en esta fiesta, eh! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Y a ustedes, loco! ¡Porque todo es una fiesta! ¡No, loco! ¡Qué huevos que tenés, hermano! ¿Cómo estabas en la semana, eh? ¿Cómo estás ahora? ¡Pero que ayer estoy! Con la duda, quedate parado No te muevas mucho ¡Así! Estamos llenos de historias Algunas que no perdonan Y que pierden la razón Al pasar, se escucha un grito En el poder, falsito y linda ¡No te bachan, sol! ¡Muchas gracias a ustedes! 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 Y el final hemos pensado Yo vine hacia el otro lado No lo bailas en el fondo Y el final hemos pensado No, no lo dilemos No, no lo dilemos No, no lo dilemos No me olvides de todo No me olvides de todo Si no me no te gloria Hay un ángel o perdonar Y que pierde la razón ¡Muchos aplausos!